¿Y estamos con vía? Si O no, no se Me espere Esta hueá no se puede hacer asi porque si Yo tengo la moto fuerte Chucho, llame ¿Estoy listo de esta hueá? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Vamos a ver, ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? ¡Vale! No, no. Que guarda el reto para después ¿Vale? 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 y aquí nos van a cagar la bala para igual yo no agarre la sierra ah pero llénate primero antes de... dale dale ah te comiste el bucket si lo bien un bucket acá a ver claro te comiste la escopeta y el otro caga esta bien asi no asi no nada pasamos y aquí va a parecer un culé con escopeta no 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 dale 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 voy a abrir todas esas puertas y yo... voy a activar el otro lado ya voy a abrir dale dale ah ah Voy para allá Eh, meteré de puerto yo primero Dale, dale Dale no A ver Y sin armar igual Vamos Cuidado con el lado Cuidado con el lado El lado, cuidado Es barril eh Vale, ya Déjame, no tengo nada Cuidado que has gastado y puede estar bien ¿Cuánto te ocurre esto para allá? No ¿Está ahí con salto, sin salto? Sí, sin salto No ¿Qué? Solspher Partial invisibility Partial invisibility No La llave no la tengo Ya abría No está la llave de acá, weón A usted uno se me va a gastar Ya, lo tengo Vamos a teletransportar, weón Voy 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 a activar acá para que salga el bloqueo en vez Voy 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 Me Voy 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 ¿Pero qué? Otra hueá Cuidado hueón, que en un lado también hay uno Todo acá, todo perfecto Otra hueá, ahora la reyección Te pago en mente Pero ahorita ya Te pago tú Otra hueón Otra hueón, que en la cara Bájala wea no Voy yo Voy ahora Paro al lado Me voy allá Voy no Ah No 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 ¡Vamos! Acá, para este lado, que ya están muertos... Vero buscar la... El clama Me la amo, ¿me? ¿Se lo comete? Ok, ya está. Pega. Pega. Pega esta, bueno... Ahora, aquí ya. Mira, aquí ya. Pega esta, pero... Pega esta. Pega esta, pero... Están acabando la puerta. Pega esta en gafa. Ok, vamos. ¿Tenís la llave roja o no? No. Está arriba, ya te vi. No, ¿alo que pude? Muchas gracias Love Luego, mira ¿esselas en el кот? No, te lo hago Ya Acá, creo que Vamos a la parte de arriba Vamos para arriba, vamos para arriba a buscar energía Ya, vamos para arriba Yo voy Aquí Bueno, creo que estoy en 7 Si, si te veo arriba A ver, esto está ahí en 7.64 y en 7.68 Si, vamos al... Acá hay más energía en el pasillo Bueno Shotgun Abre, abre, abre Acá Vale, corre Ya, aquí aparece un... Un barón agil Al lado Uwe, no se sale en la wea de memoria Si, wea, de memoria Espérate al lado, wea Yo estoy con gafa, wea Claro, claro Aquí aparece... Cuidado Aquí aparece un moscaco demo Ahí sale Ahí está el nivel Ok Esta wea Vamos a ver que la... Me juro Dos casos Ahí coja un wea Ah, esta wea Espérate que quiero pasar... Quiero pasar para el frente a buscar la... La wea Espérate Dale 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 Ya, aquí wean Tiquita llena el mono Si, wean Si, wean Vos limpies el lado, no? Dale Dale Lo limpies, espérate que aquí hay un secreto que te da 200 DHP Cómatelo vos, wean Aquí está ¿Donde? Espérate Ah, ya te pillé Acá está la wea, ¿no? Buena Buena Este o no? Si, no, no encuentro No lo veo, wean Tampoco ¿Te grabo la versión? No No, si, mire, fíjate en los palafitos Que en los palafitos hay un... Hay un... Un switch Ahí está Aquí está Ah, bueno Ya, vamos a meter el culino este Entendamos el switch y chao Nos ponemos abajo, lo más esperamos que muera Un pochito más que me caí No, no, no Dale, aprieta ¿Tenéis plasma? No Está bajando el switch, ¿lo va a aplastar o no? Ah, sí, lo va a matar De repente queda vivo, wean Está muriendo Cagó la wea Están disparando al frente, eh Si Me la comiste toda la wea Uy, la chuche está ¿Yo vivo la wea? Si ¿Le voy a mandar un roquetazo? Ya Comete el... 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 ¡Clamo! 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 Prende Espérate, vamos a tirarlo ¿Qué hay eso? Yo lo impego Yo lo impego Que sumas a la boca Ya, yo voy a bajar la wea, vos tiré de nuevo Ya ¿Tenís leyenda de azul? No, ahora no la busco Uy, ¿por qué no me baja, wea? Ah, ¿dónde estoy? Súbota la wea, espera Ah, sí, enganchó Vamos a tirar hasta allá Dale Ah, la wea Concha de madre, qué weanado Ahí bajo Me bajaba para allá Listo ¿Cómo estáis de HP? ¿Tenís 100? Ven a comerte esta wea Hay un mega acá, arriba ¿Lo querís? Ya, dale WP Ah, Julián Fijaos Bueno, ¿qué? La dueña El tenis Fijaos Hijaán a לא piensan Uy guay, que se ruego que matiga. ¡Vamos! 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 Cuidado, que hay unas calaveras más delante. Sí. Cuidado acá. Acá hay un pack de mochilas. Mira. Yo mato a estos buenos cuando siga avanzando, yo voy a matar a los buenos que aparezcan ahí. もう ven a mi. ¡Vamos! Vengo a la caía. ¡Vamos! Hijo, vengo a la caía. ¡Vamos! 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 Ya, anda para esto, al agua y te voy a instruir todas esas aguas. Venga. Anda un Pinky Demon con Vistirla que es práctico. Ya, anda a comerte las aguas que están ahí. Pero a con cáncer. Venga. Comete vos. Megasphere. Había una mochila antes acá. ¿Ahí está? Sí, aquí está. Bueno. Estamos, vamos. Aquí ya está pudo a la wea. Vamos. No. 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 Me cae de acá, ¿verdad? Lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Te Mataron? Si no me exploté Si no me exploté Hasta el pico yo Tenis que correr en el circulo nomas esta wea Mataste al fuego no? Oh wea me he comido wea Necesito esquiar wea Ya pero esta wea de adrenalina Ya pero como me ven wea Ya pero como me ven wea A ver A ver Trago Oye wea y van a salir de araña wea Si wea A correnos Ya Ya atentos wea A ver Ahí Andate para atrás Andate para atrás Acá Acá Y 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 Ya me la comí Dale, bueno Cochila 2 y 2 Vamos Y 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 Hablemosle, esperate Voy a vender cigarros ¿De qué parte de Chile son? Puta, de Santiago Yo también, voy a... Espera Y 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 ¿Dónde está el otro hueonado? Se me perdió ¿Dónde está ahí? Pasillo oscuro ¿Dónde está? Estoy tratando de matar al caco de Se me caeron las balas ¿Dónde está? Ven, ven, ven Al pasillo oscuro ¿Te acordáis? Si, estoy acá ¿Dónde está? Cuidado con el caco de ¿Dónde está? Ya ¿Aca? ¿Para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, no me acuerdo que no tengo lleno Acá está Weón, qué onda, lleno de mono Weón Ahí la pasa a este weón Ya, pues llegó, llega Listo, se acabó No, pues este no Este es el 15, pues weón Ya, pues, ¿lo terminamos? No, weón, seguimos a dormir Ya, pero está bueno, weón Está bueno, sí, weón Pero weón, ¿cacha la música del nivel 15? ¿Puede estar no en la zona industrial? ¿Puede estar en la zona industrial? Ah, no, pues este es el tonto, pues weón Este no es el 15, pues weón Este es el 13, pues weón Mira, aprieta TAB ¿Cachai? Estamos en el pueblo recién, pues weón Que tu madre hay un Cider Demon ahí al medio, weón Si, pues apena no Igual la vamos a pasar No tengo balas, weón Recóge, si tampoco Yo ando buscando, weón Ármate, si hay un montón de weón, weón Hay copetas, weón Vamos a ver ¿Cómo puedo acosar? ¿Voy a meter toda la mierda? Dene vez del distrito Me mató. Me mató. Me mató un caco, vemos culiado, wea. Oye, este loco igual la llega, igual se maneja bien en el juego. Yo perdí toda la wea, wea. Me hizo cagar. Pierden, culiado. Me hizo cagar de monstay, wea. Me hizo cagar, wea. Que la pase el loco, wea. Estoy con el loco ahora, wea. ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es la consiguaya de la descripción! Llegamos No podemos seguir la segunda parte O vamos a volver a hacer todo esto Muy corrido, pero bien Bien saltar, bien esta prueba Sí, sí Para hacer ver cerrado Para grabar, no, acá Chao Chao